Hay cosas que destruyen, y una de esas es la división. Por eso hablé de la simbiosis personas, y hay que criarnos con la sensación, con esa convicción de que estamos construyendo una persona que es para honra y gloria de Dios o para vergüenza de la familia. No digo el papá, o digo la mamá, sino el hogar, la familia. Eso incluye padres, madres, hijos. La familia es una célula fundamental en la sociedad, en la iglesia, en todo el quehacer humano, la familia es fundamental. Así que, con mucho gusto participo, y en lo que pueda, pues sí, si alguna cosita puedo yo aportar, con mucho gusto. Yo quiero saber si me están escuchando bien ahora. Hermano Álvaro, ¿me están escuchando bien? Sí, le estamos escuchando bien, hermano Álvaro, perfectamente. Estoy en Quibdó, y no confío mucho en la conexión, pero haremos lo que se pueda, en el temor de Dios. Dice la palabra de Dios en Amós, capítulo 3, verso 3. Andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo. Andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo. Y en Efesios 4, 3 dice, Solicitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Primera de Corintios 6, 17 dice, Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Vamos a rogar al Señor que nos hable un poquito esta noche. Soberano Dios, sin ti no podemos nada, pero contigo todo es posible. Una palabra tuya, Señor, es suficiente para cambiar nuestra vida. Háblanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando uno habla de hogares que permanecen, expresa una meta, expresa una idea, una ilusión, un deseo, una esperanza. Y también yo diría que un proyecto. Es decir, hogares que permanecen, debemos entender que las cosas no serán solas, sino que necesitamos saber cómo se consiguen esas metas. Uno a veces quiere conseguir metas, pero no quiere saber cómo. Y o aprendemos cómo o nunca alcanzamos la meta. O si no llegamos sin darnos cuenta y ni sabemos que hemos llegado. Pero es necesario que el que salga para un lugar tome un mapa y tome la determinación de seguir el mapa para llegar a esa meta. Y creo que con el hogar pasa igual. Uno no puede tener hogares accidentalmente buenos. Deben ser hogares como se hace con las casas. Las casas se hace un plano, se hace un proyecto y se ponen unas bases y entonces se construyen. Y se construye bien o se construye mal. Entonces es importante que nosotros entendamos que hay un determinado campo de cultivo en el que eso crece. Entonces hay que producir ese ambiente en el que se cultiva el amor, la paz, la concordia y entonces florece esa planta linda que queremos, que es un hogar que permanece. Entonces nosotros los que hemos vivido por años casados, pues sabemos que en el caso mío, yo digo con verdad, nunca he peleado con mi esposa. Pero sí ha habido posibilidades de peleas. Es decir, el problema es que no se presenten las ocasiones, sino que uno esté preparado para darse cuenta que ese no es el camino para yo tener un hogar que permanece, porque ese hogar, al contrario, se va a destruir. Entonces no puedo darle un día libre a que se cultiva en el amor. Los padres deben mostrar y deben sembrar amor. Ese es el campo de cultivo en el que será. O sea, si yo no soy capaz de preparar la cuna para que se duerma sano y saludable, él va a llorar toda la noche y va a estar muy molesto y al otro día va a estar enfermo. Así es el hogar. Así que es importante que el hogar, no digo el papá o digo la mamá, sino el hogar, la familia. Eso incluye padres, madres, hijos. Sencillamente, esta es una meta en la que participamos todos. Y la relación simbiótica de los padres con los hijos va a producir una sinergia que va a dar mucho valor, mucha fuerza, mucha vitalidad a los hogares. Para Dios, la paz y la concordia en la familia, en la iglesia y entre las personas es un elemento importantísimo al punto de etiquetarlo como indispensable. La Biblia dice que el que no ama a su hermano sencillamente es homicida y que no podemos llegar a Dios a traerle una ofrenda si no estamos en paz con nuestro hermano. Así que Dios no le da un valor mínimo o intrascendente a la paz y a la armonía entre las personas, sino que al contrario, le pone una etiqueta muy fuerte de cosas indispensables que debe tener cada grupo que quiere realmente compartir y producir y tener una sinergia que sea de verdad notable, necesita el elemento de paz. Tener un elemento que construya esa meta. Y desde luego hay elementos que destruyen. Hay elementos que en vez de ayudar a producir lo que queremos, tratan de destruirlo. Y no es posible que nosotros no nos demos cuenta que algo no se quiere echar a perder la meta, el proyecto, el plan que tenemos cuando realmente lo anhelamos tanto. Porque hermano, una casa en paz y una casa llena de la bendición de Dios es la cosa más linda que hay. Es importante pues que nosotros entendamos eso. ¿Me están escuchando, hermanos? Sí, se había desconectado. Porque hubo aquí como una interferencia. Sí, se desconectó un momento. Se desconectó un momento, pero ya le escuchamos. Bien, los elementos que destruyen la unidad del hogar, de la familia. Lo primero es una casa dividida, donde cada quien tiene un proyecto que anula el del otro. Una casa dividida contra sí misma, dice la palabra de Dios. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Así que no intentemos inventarnos la idea de que podemos vivir confrontados y que vamos a tener un lugar que permanece. Eso no va a pasar. Uno a veces quisiera que las cosas se vieran, aunque no hagamos como debe ser, pero no va a ser así. Si construimos con los ingredientes, con el proyecto, con la voluntad, con el propósito de alcanzar lo que queremos. Si cada quien trabaja fuerte para conseguir su propio fin, eso produce una división. Como un vehículo que sea de cuatro ruedas y que cada rueda vaya en la dirección que quiera. Si van contrarias, ese vehículo no va para ninguna parte. Así que es importante que nosotros entendamos que hay cosas que destruyen y una de esas es la división. Por eso hablé de la simbiosis y de la sinergia. Porque si queremos que esto se produzca y se multiplique y crezca, o nos unimos o no llegamos. Por ahí una vez prediqué un sermón que titulé o se ponen de acuerdo o no hay milagros. Porque a ese paralítico que subió en el techo, si no se ponen de acuerdo, miren cómo lo van a subir. No lo suben nunca y nunca se hubiera sanado. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo y todos tiramos hacia la misma dirección, estoy seguro que esto va porque va. Pero la división no va. Y la conversación hace daño. Porque le dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, el que habla así está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, malas sospechas. Mejor dicho, destrucción total. Así que una buena manera de relacionarnos internamente, de tener una meta común, es que todos vayamos en la misma dirección, que hagamos que nuestros intereses, si no son los mismos, sean coherentes el uno con el otro. Es posible que lleguemos a esa meta que tenemos. Y es que nuestro hogar sea permanente. Realmente que permanente. Yo le recomiendo a los padres porque, pues, ahora ya soy bisabuelo y me doy cuenta que algunas cosas que uno hace pueden hacer mucho daño sin uno pretenderlo. Una de esas cosas es la parcialidad. La parcialidad es algo que se puede introducir en un hogar de forma casi imperceptible. En el caso de Abraham, él tuvo dos hijos. El uno era un hijo que tenía casi una misión en la vida y el otro otra. Entonces, se produjo una situación que Abraham no podía evitar porque era así. Entonces, claro, parecía que Abraham prefiriera a Isaac que a Ismael como persona. Ya no como parte del plan de Dios, sino como personas. Porque obviamente tuvo que separarnos, tuvo que la esposa de la superhichada de la casa, etc. Eso me da la impresión a mí que sembró en esa familia una manera de ser, una manera de concebir la vida que hizo daño. Porque al principio fue casi una necesidad. Pero Isaac, entonces ya tuvo dos hijos. El uno le gustaba a él porque era guerrero y fuerte y el otro le gustaba a la mamá. Y esa parcialidad del uno por el uno y la otra por el otro produjo entre esos dos muchachos una confrontación que casi lo lleva a perder la vida, a matarse el uno al otro. Entonces, la parcialidad en esa familia empezó a ser carrera. Y entonces, cuando Isaac se fue y tuvo su familia, pues tuvo un montón de hijos. Pero había un niño que se vestía diferente, era buen chico. y si lo hubiera vestido diferente por buen chico, de pronto no hubiera habido ningún problema. Pero lo que pasa es que él no lo vestía distinto por buen chico, sino porque era hijo de la mujer que él quería más. Entonces, había una parcialidad no justificada en ninguna manera. Y eso produjo que a ese muchacho lo echaron a una cisterna, lo vendieron, terminó en la cárcel, gracias a Dios, que Dios es malabarista. Hizo un gran milagro y lo que era para mal lo llevó para bien. Pero eso no justificó a los hermanos, ni tampoco a Jacob. Es sencillamente que Dios hizo un milagro. Y no podemos hacer ahora justificación de las acciones de las personas porque Dios logró enderezar las cosas. Sencillamente, Jacob tenía una parcialidad por ese muchacho y era un buen muchacho. Pero es que él lo había tenido en su vejez y era hijo de la mujer que él más quería. Otra cosa es que a los padres les fascina la belleza física. Entonces, a la niña o el niño bonito de la casa le compran cosas extras, le hacen peinaditos, le dan un cumpleaños con diferencia. Aunque no parezca porque las personas creen que no lo están haciendo así, se nota. Y se lo digo porque en mi propia familia unas personas les parecía que mi niña la última era espectacular, era diferente a las otras. Era muy rubio, parecía el pelo blanco, tenía ojos azules, muy blanca y ¿para qué? La niña era graciosa. Entonces, todos querían que yo le prestara a la niña para que desfilara su matrimonio. Y de pronto yo caí en la cuenta de que me estaban echando a perder la niña. dije, hermano, no presto más mi niña para el matrimonio. Ay, hermano, no porque el día que sea una grosera, el día que se crea más que todos o el día que haga un desplante a las personas, ustedes la van a criticar. Van a decir, esa niña es tan grosera y tan engreída, pero ella no era así, es que la están volviendo porque es bonita. Pero aquí hay muchas niñas bonitas en la iglesia, así que esta vez ella no va a desfilar, pongan a otra. y pensar que estaba jugando porque yo no estaba jugando, pero para mí esto es muy importante. Los niños no son muñecos para jugar con ellos ni son juguetes. Los niños son personas y hay que criarlos con la sensación, con esa convicción de que estamos construyendo una persona que es para honra y gloria de Dios o para vergüenza de la familia. y eso no puedo permitir que se nos equivoquen las metas. Así que, no, la niña, no, en el caso de David tuvo un hijo llamado Adonías y era muy bonito y era con sentido. Nunca su papá le dijo no hagas eso, que eso está mal. Él le padecía y su padre nunca la había entestecido en todos sus días con decirle ¿Por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absaló. Así que, tenía todo. Era el Benjamín, era lindo y nunca lo habían contradicho. Él era con sentido. Entonces, creo que estas cosas destruyen esa esa meta, esa permanencia que nosotros queremos darle a nuestra casa. Si usted, hermano y hermana, de verdad no tiene una idea meliflua o romanticosa de esta verdad, sino que es una verdad real, si usted, de verdad, quiere que su verdad permanezca, entonces pongámonos serios a hacer lo que hay que hacer para conseguir lo que queremos conseguir. Queremos que nuestra verdad permanezca y eso va a permanecer en la medida que nosotros hagamos como Dios dice. construyendo la unidad. A mí me me llama mucho la atención. A mí hay cosas que me llaman la atención. No sé si a ustedes igual, pero yo a los 15 años, si mi papá me agarra a mí para ponerme encima de un altar y clavarme un cuchillo, yo creo que todavía me estaría persiguiendo. pero a mí me extraña cómo Isaac se da cuenta de lo que va a pasar. Pregunta, porque no era un hombre poco inteligente. Él se dio cuenta que faltaba algo y poco a poco se fue percatando que lo que faltaba él lo iba a sufrir. Pero él se dejó amarrar, se dejó poner encima del altar y vio que su padre fue un cuchillo para enterrárselo. Así que yo lo que yo concluyo es que Isaac tenía una fe ciega en su padre. Es decir, él no entendía lo que iba a pasar, ni cómo iba a salir, ni cómo iba a suelter, pero él confiaba en su padre. Porque si no, no se deja amarrar y poner a él. Ya era un chico joven con suficiente inteligencia y fuerza. Y su padre era un anciano de más de 100 años, así que no lo hubiera alcanzado nunca. hay algo en este pasaje o en esta situación que a mí me parece que pensar que había se había construido entre Abraham y Abraham una confianza casi extrema. Pero lo que Isaac no sé si lo sabía o no lo sabía, pero lo que él no sabía es que su papá también tenía un papá en quien confiaba mucho porque en la Biblia dice que Abraham le iba a clavar el cuchillo a su hijo porque estaba plenamente convencido que Dios lo podía levantar tras de los muertos si fuera necesario. Así que aquí hay una cadena de confianza. La confianza que su padre tiene, su Dios logró construirla entre él y su hijo. y su hijo confiaba plenamente en que su papá de alguna manera saldría adelante. Se dejó amarrar, se dejó poner ahí y yo francamente si hubiera sido yo como les digo todavía estaría corriendo. Ahora habrá que estaría ya perdiendo el aliento detrás de mí. Pero este incidente a mí me parece que Isaac es que confiaba en su padre le puso la vida en sus manos. Yo sé que mi papá Álvara así que y leyendo el pasaje de los recabitas porque es que uno lee cosas en la Biblia que es que no puede pensar que eran gente torpe o que eran tarados o que no eran inteligentes eran personas inteligentes tenían riqueza tenían negocios tenían una vida pero el profeta los llevó el sacerdote y les ofreció vino y ellos dieron no nosotros no tomamos vino y por qué no porque nuestro padre Recap nos enseñó que no y ya estaba muerto ese respeto no es miedo porque ese respeto si hubiera sido miedo ya se hubiera pasado se ve que su padre consiguió tener con ellos una una cercanía tan grande que produjo esa confianza esa obediencia esa 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 identificación con los principios de su padre a mí me llama mucho la atención que que un hijo de un cristiano se pierda sinceramente y siendo hijo de un pastor más no quiero condenar a ninguno pero hay que admitir que en algo fallamos hay que admitir que se nos salió de las manos algo que Dios nos puso y que si lo hubiéramos manejado bien eso no hubiera pasado entonces estos hijos el uno con una confianza tal que puso la vida su vida en las manos de su padre y los otros con una adhesión tal a sus principios que aún muerto su padre dijeron nosotros no tomamos eso porque nuestro padre de Carlos dijo que no si pero ya está muerto no importa pero su palabra está viva eso es muy lindo y creo que que si nosotros lográramos vivir nuestra vida de una manera tan transparente y tan verdadera que nuestro hijo se dé cuenta que es que verdad creemos en eso él va a adherirse a esos principios aunque le cueste la vida porque así es la vida así es la así es la herencia así es como vivimos las personas impactamos a nosotros en la medida en que somos verdaderos en que nosotros somos transparentes en que la gente dice no él dice no y es no y cuando dice sí es sí no hay dudas nosotros vemos cómo es el hermano y cómo es mi papá y cómo es mi mamá o dicen así eso así entonces hay un principio de solidaridad que ayuda a construir la firmeza del hogar cuando una persona piensa que al otro no le importa la persona más bien quiere casi huir de ahí pero cuando la persona piensa que él sí importa que él sí es una pieza importante del engranaje de esa familia entonces él no se quiere ir porque él se siente necesario y además se siente necesitado la Biblia dice porque si alguno no provee para los suyos mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo y al compararlo con un incrédulo quiere decir que es un hombre que no se ha transformado es decir que en esa casa alguien es un inconverso a pesar que es una casa donde supuestamente Dios manda gobierne vive dirige que en el caso del pastor que su padre le sirve a Dios algo pasó que hay alguien ahí que es como un impío que no tiene sensibilidad que no tiene solidaridad la Biblia dice dos son mejores que uno y enseguida te explica por qué tienen mejor pago de su salario si el uno se cae el otro lo levanta si el uno tiene frío el otro lo calienta en fin si uno se cae el otro aboga por él lo atacan y el otro lo defiende hay hay en estos versos unos principios que nosotros debemos tener el cuidado de analizar y de amar de sentir que eso vale la pena hacer así verdad ser solidario lo como es posible que yo sea como un impío que no me importa que los míos se estén muriendo o que sufran lo mío es mío y ellos verán qué hacen bueno uno se debate muchas veces en la responsabilidad personal y yo creo firmemente muy grandemente en que cada persona debe aprender a ser responsable pero dentro de esa responsabilidad está precisamente el ser solidario esa es parte de mi responsabilidad que cuando la verdad aparece que hay una necesidad real yo entiendo que soy parte de ese todo y que por eso hago las cosas para que los míos no lleguen al extremo y creo hermanos que es importante que nosotros no vivamos considerando negado la fe considerando naufragando en la fe sino que en verdad esos principios son nuestros porque no hacemos nada con ser evangélicos y con cantar bonito y con aplaudir y hacer programas bueno todo eso está bien pero eso tiene que llegar a la realidad de convertirse en un elemento distintivo en un elemento que me que me subraye mi personalidad como propia de un cristiano como que yo verdad conozco a Dios yo andado con él y le aprendí algunas cosas que por tanto andar con él se me pegaron así que qué bueno es que nosotros aprendamos estos elementos que construyen unidad que lleva a que el lugar sea permanente una de estas cosas que a veces no tengo en cuenta es la tolerancia hoy en día usted oye muchas noticias y dice intolerancia pero la intolerancia es que sacan cuchillos sacan machetes sacan revólver o se dan de puñetazos entonces cómo es posible que no haya tolerancia como una persona dice que fue bautizada con el Espíritu Santo y no tiene el fruto del Espíritu eso es extraño porque entonces que recibió la Biblia dice soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera quejas contra otros yo le pregunto a usted a quien debo yo perdonar a quien me hace algo o a quien no me hace nada porque si yo tengo que perdonarle porque algo me hizo yo no puedo aducir que no estoy unido a él o que no lo amo porque me hizo algo malo porque le dice no si te hizo algo malo perdónalo aprende a perdonar perdonando vuestra falta los unos a los otros es importante que yo entienda eso desde que la Biblia dice ciertas cosas porque la negativa se va a dar se dio o se va a dar entonces perdón soportándose yo he siempre preguntado bueno uno soporta lo que le gusta o lo que no le gusta si usted me da un arroz de camarón yo no lo soporto yo lo disfruto pero si me da lengua guisada no solo no la soporto no la aguanto entonces uno soporta lo que no le gusta uno perdona cuando le han hecho un mal no es que uno perdone aunque no le haya dicho nada eso no es perdón que le voy a perdonar yo perdono al que me ha hecho un daño o yo soporto al que me es incómodo pero eso lo hago porque de mi corazón fluye el amor de Dios porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones y de la manera que Cristo os perdonó oiga eso es una medida altísima de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y entonces si la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que si mismo fuiste llamado así que creo que estas cosas si evitamos esas que hemos mencionado que destruyen y seguramente hay otras y tenemos en cuenta hasta que construyen entonces vamos a conseguir un hogar que permanece uno no puede decir yo la quiero ella me quiere nos casamos y esto va a permanecer no porque siempre he dicho si tengo algo plástico en las manos y se me cae ni me preocupa porque no se va a romper pero si te lo hago de cristal y se me cae yo tiro las manos y hago malabares a ver si evito que llegue al suelo ¿por qué? porque se rompe entonces el amor humano hay que conservarlo hay que cuidarlo porque si se cae al piso es posible que se hagan añicos no es de plástico pero si puede permanecer si yo soy consciente de que el amor hay que cultivarlo hay que guardarlo hay que darle el el caldo de cultivo apropiado para que él florezca y eso si es posible porque Dios nos ha dado todas las herramientas para nosotros hacerlo y le voy a decir un consejito final siendo que ya yo estoy mayor y he he criado mis hijas y ya también mis nietos y ya tengo mis nietos entonces ya me doy cuenta de algunas cosas que uno tiene que aprender en la vida porque los niños nacen en la casa yo me acuerdo cuando nació mi primera niña mi primera esposa se le entregó alma vida y corazón eso era la niña y la niña y la niña y bañela y cuídela y aliméntela y yo me fui quedando como por un lado un día siéntate ahí siéntate primera cosa esa no es tu niña esa es nuestra niña tuya y mía así que vamos a criarla entre los dos dame la oportunidad también de yo bañarla a veces y darle el biberón y cuidarla ¿por qué? porque esta niña la vamos a criar para que se la lleve alguien y el día que ella se vaya solo quedaremos tú y yo otra vez y si me pierdes no tendrás nada y si te pierdo no tendré nada entonces no nos perdamos el uno al otro sino que entre los dos vamos a crear la niña lo mejor que podamos porque yo soy su padre la quiero igual y tú eres su madre la quieres mucho entonces entre los dos creo que que esa ese fue el inicio eso esta la niña recién nacida tenía un mes de nacida o así entonces yo sí me doy cuenta que uno yo estaba aprendiendo una cosa que yo mismo no sabía bien que era tan importante pero es que la vida de los niños de los hijos tienen varias etapas hay la etapa esa que es dependiente cien por cien pero el niño empieza a aprender y reclama que le dejen usar esa habilidad que él siente que tiene entonces él ya empieza a caminar y tú tienes que agarrarlo porque si lo suelta él sale dando tumbos y se caen pero él tiene ganas de usar esa libertad que él tiene ya de que puede pararse aunque todavía no la usa bien y si tú lo amarras y no lo dejas porque se puede caer y se puede hacer un golpecito entonces tú lo vas a criar una persona inútil tú tienes que aceptar esa etapa en que él ya no está cargado sino que él ve que el mundo es grande para él un cuarto de 4x4 es grandísimo así que él sale corriendo gateando como que él cree que llegó al fin del mundo así vi yo una tira cómica de ese perro que es tan famoso Snoopy de Charlie Brown Snoopy está al final del patio de la casa subido en un escar mirando para allá y dice ya puedo ver el fin del mundo ya veo el patio del vecino para él ese era el fin del mundo el patio del vecino pero los niños así pero se va ampliando el patio del vecino y nosotros padres tenemos que aprender que esas etapas no destruyen el hogar el hogar permanece solo que de otra en otra modalidad pero permanece mis hijas viven una en Canadá y otra está en Londres pero somos hogar somos familia y permanecemos unidos y si me enfermo o si me van a hacer un examen o si a alguna de ellas le pasa lo mismo yo estoy pendiente y nos reunimos por el Zoom ahora que hay tan buena manera para hablar y yo siento que estamos unidos pero tuve que reconocer cada etapa y llega un momento en que la etapa de dejar el nido llega y para los padres a veces es muy difícil no se va a acabar el hogar ni se va a digergar en la familia al contrario si lo facilitas la familia permanece si lo dificultas cuando tienen con fuerza para liberarse se rompe de la otra manera tu lo haces organizadamente y el permanece pero si aquí hay que tirar para poder liberarse porque mi papá no me deja mi hermano no me deja yo voy a romper y esto no se debe romper hay que ayudar a que cada quien llegue a su etapa y uno la facilite porque si uno es un facilitador uno es parte de la solución y entonces permanece el hogar así que me gusta este lema de la familia que permanece pero no sucede sola Dios nos dé la sabiduría la habilidad la fuerza y la decisión sana de buscar que esta familia se desarrolle plenamente sin necesidad de descargarse sin necesidad de romperse sino que aún cada quien usando su libertad podamos tener unidad a pesar de las diferencias porque eso es lo importante creo que Dios nos va a ayudar y yo les felicito por este programa por la intención que tienen y porque seguramente han dicho muchas cosas buenas y ojalá que los que están escuchando las aprendan les sirvan porque hermano nuestro interés ya no ganamos nada en el caso mío mi familia está ya grande ya están 10 nietos ya tengo mis nietos ya estoy uso buen retiro así que no estoy esperando nada pero si amo a mis hermanos y lo que me haya podido salir bien a mí se lo quiero recomendar para que a usted me le vaya bien y ojalá que lo pueda hacer mejor que yo porque algunas cosas me equivoqué pero si usted logra correrla todavía será mejor así que vamos a ayudarnos el uno al otro vamos a amargadarnos mano con mano vamos a hacer una simbiosis aquí cosa que entre todos juntos nos ayudemos nos colaboremos nos apoyemos y nuestro hogar será una bendición para la iglesia y una glorificación para Dios Dios me lo bendiga grandemente a todos hermanos y créanme que ha sido un placer participar Dios les bendiga y Gracias por ver el video.